Con más de 26.000 trabajadores y casi 3 décadas en la industria, ha logrado consolidarse en el continente asiático como uno de los más grandes fabricantes de camiones. Exactamente, nos referimos a la marca Photon. Esta marca, que ya la venían solicitando video tras video, ha sido la marca seleccionada para el video de esta semana para averiguar cuál es su verdadero país de origen, teniendo en cuenta que la marca Photon se encuentra presente en más de 4 grandes industrias del mercado. Así que en este video, al igual que en todos los que compartimos con ustedes cada semana, te revelaré 3 datos super importantes que todo buen amante de los vehículos debería conocer de la marca Photon. El primer dato, será revelarte en cuántos países se fabrican sus diferentes modelos, mientras que el segundo, te diremos en cuál de todos estos países se encuentra la principal planta de producción de Photon. Y por último, como tercer y más importante dato, te enseñaremos a identificar desde cualquier parte del mundo cada uno de estos países que te mostraremos el día de hoy en todos los modelos de la marca Photon. Así que sin más, empecemos. Lo primero a tener en cuenta es que Photon empezó a escribir su historia en Beijing, China por el año 1996. Sin embargo, pese a ser una marca muy joven en el mercado, ha logrado incursionar en diferentes industrias, tales como en la producción de camiones, autobuses, maquinaria industrial, pero sobre todo, en la producción de vehículos comerciales. Sin embargo, es importante mencionar que parte de este gran crecimiento se debe a que la marca Photon forma parte del grupo Beijing, cuyo grupo se ubica entre los cinco más grandes fabricantes de automóviles en China. Todo esto ha permitido que la marca Photon ocupe el 30% del mercado chino, específicamente en el segmento de camiones livianos. Pero sin duda, su expansión global como marca llegaría recién en el año 2008, luego de asociarse con la multinacional Cummings, cuya alianza permitió que Photon inicie en el rubro de los motores un año después, y siguiendo su misma línea de crecimiento, la marca nuevamente firmó una de sus alianzas más importantes con la multinacional Daimler, la cual permitió que Photon pueda tomar mayor impulso en la producción de camiones. Esto sin duda, solo marcó el inicio en la expansión global de este fabricante, pues actualmente la marca Photon sigue manteniendo esa misma línea de crecimiento, estableciendo nuevas alianzas con reconocidas marcas que les permitan dar mayor respaldo a su trabajo. De esta manera, Photon ha logrado tener presencia en más de 80 países, desde los cuales abastecen el mercado local y mundial con toda su amplia y selecta gama de modelos. Ahora, luego de haber repasado la evolución y cómo esta marca ha ido posicionando su nombre en la industria, debes saber que la marca Photon fabrica sus vehículos en tres países distintos y no solo en China, que es lo que muchos de nosotros pensamos. Cada uno de estos países los vas a poder reconocer de la siguiente manera. Primero, si es un modelo Photon que ha sido fabricado en Colombia, su señal del chasis debe iniciar con los dígitos 9G4. Pero si al revisar el chasis verificas que la numeración empieza con los dígitos Y6J, no sería un Photon colombiano, sino un modelo Photon que ha sido fabricado en Ucrania. Y por último, si deseas reconocer un modelo Photon fabricado en su país de origen, es decir, en China, debes fijarte que su chasis empiece con las letras LVA, LVB o LVC. Recuerda que si deseas saber el verdadero país de origen de cualquier modelo Photon o cualquier otra marca, puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil solo ingresando su serial de chasis. Menciona en los comentarios qué marca te gustaría ver en el siguiente video. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña de la marca Photon. No olvides darle like y compartirlo con todas aquellas personas que aman los vehículos tanto como nosotros. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.